Aquí nos están en la final de la presidencia de Dios en la vida Créelo Todos los tradicionales del kiosco, desde 15 pesos Servicio a domicilio, 178-21-69, únicamente en el Parque Revolución Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en su noticiero 3033.tv Les saluda su servidora, Oxi Belis Ruiz El día de hoy, 27 de junio de 2011, esta es la información El contador público, Enrique Pelayo Torres, presidente municipal de Senada Anuncia cambios en su gabinete Siguiendo con mi política que traigo, ahora sí de dejar las secretarías acéfalas Ahora voy a dejar acéfalas la coordinación de gabinete Y Noe, ya platiqué con él, va a ser mi asesor político Él va a ser mi asesor y voy a dejar acéfalas la coordinación de gabinete Yo creo que va a mejorar la situación Ha sido un golpeteo desgastante Yo creo que no tiene razón de ser este golpeteo Ya platiqué con él, ya convenimos en que vamos a dejar acéfalas la coordinación de gabinete Y él pasará a ser mi asesor político Él va a presentar una renuncia a su puesto Y yo voy a nombrar a él asesor político Asimismo comentó de la compra de cuatro bomberas Que se espera lleguen a la ciudad la próxima semana Efectivamente ha habido muchas piedritas y piedrotas en el camino Pero afortunadamente las hemos ido haciendo un lado Poco a poquito hemos ido avanzando en la medida de nuestras posibilidades Sentimos que la ciudadanía está convencida de que Ahora sí que estamos actuando con apego a la ley Estamos actuando responsablemente Estamos actuando honestamente Y creo yo que lo más importante es eso Que la percepción de la gente es favorable Tan es así que estamos bien posicionados en todo el estado Y que traemos un apoyo popular importante Creo que definitivamente la situación de bomberos merece toda mi atención Si logramos por ahí la compra de cuatro bomberas Las agarre baratas Creo yo que no podemos agarrar mejor precio En donde el consenso fue bueno Estamos hablando de 50 mil dólares por cuatro bomberas Que esta semana deben de estar ya aquí en Ensenada El día de hoy se llevó a cabo en el Palacio Municipal la toma de protesta del Comité de Playas Limpias Contando con la presencia del Presidente Municipal de Ensenada Debido a la difusión de los problemas de contaminación reportados en 2003 Se celebró la creación de Comité de Playas Limpias Orientado entre otros puntos al saneamiento de las playas Bajo un esquema de coordinación de acciones entre varias dependencias Se instalaron 32 comités Entre sus propósitos mundiales Quieren proteger la salud de los bañistas, mejorar la calidad ambiental de las playas nacionales La inspección y vigilancia y evitar las descargas de aguas residuales Quiero manifestarles, como ustedes ya lo saben Que este Comité de Playas Limpias de Ensenada Inclusive su servidor Y está integrado por representantes de las dependencias federales, estatales y municipales Y como ya decíamos Que su principal objetivo es proteger la salud de los usuarios Mejorar la calidad ambiental de las playas de Ensenada Y elevar los niveles de competitividad como destino turista Cumplir y hacer cumplir toda la normatividad relativa a los comités de playas limpias Y demás reglamentación aplicable Si así lo hicieres, que el pueblo se los apruebe Y si no, se los demate Muchas felicidades Y en otro tema se realizó el día sábado la carrera Reto Ensenada San Felipe 250 Con alrededor de 320 competidores Soy Luis Carlos Cadet Camacho Soy organizador, parte de la organización de la carrera Reto Ensenada San Felipe 250 Arrancando desde aquí de la plaza Por lo antiguo aproximadamente Unos 320 competidores En un tiempo aproximado de 11 horas Para trasladarse a la pobladora de San Felipe En el municipio de Mexicali Vienen desde Tijuana, Mexicali, Rosarito, Camalú, San Quintín De aquí de Ensenada muchos También vienen de Estados Unidos como San Diego Vienen unos competidores de Canadá Uno de Washington Y tenemos gente de todas partes La verdad, no esperamos este gran evento Si nos sorprendió la cantidad de competidores Pero esperamos echarle las ganas para seguir así Lo que sí le pedimos con mucho entusiasmo A la gente es que levante su basura Porque es uno de los principales problemas que tenemos Los que nos dedicamos a este tipo de eventos Que la misma gente es la que deja la basura Y a veces nos otorgan los permisos A continuación vamos a un breve corte comercial Quédese con nosotros ¡Suscríbete al canal! Imagina un programa Donde encontrarás Lo que estabas buscando Entrevistas Reportajes Crónicas De las personalidades más sobresalientes De la región ¡Lánzate! Todos los martes a las 4.30 de la tarde Y sábados a la 1 de la tarde Por Canal 29 PSN Tu Superestación Gracias por seguir con nosotros En 3033 A continuación le presentamos La historia de Salvador Aguilera Un inmigrante mexicano Que se fue como muchos otros Tras el sueño americano Estoy desde el 95 Desde el 95 El mesito Septiembre 21 Me hizo venir a Estados Unidos Según mis piensos Eran Hacer una feria y irme Pero ya ves Se queda uno Y ya A los 3 meses Me iba a ir Pero me llegó un bill de 500 dólares Me tuve que quedar aquí ¿Cuál fue tu primer trabajo? ¿Qué es lo que hiciste Cuando recién llegaste a Estados Unidos? Limpieza ¿Sí? De limpieza De oficinas De janitor Pues Crucé por el cerro Crucé por el cerro Pues fácil En ese tiempo estaba fácil Recuerdo ese día Pasé por Tecate ¿Sí? Me gustó Bien estrellado Bien estrellado Y ahorita Ahí bonito aquí Fácil Llegamos a Tecate Y pasamos La pasación Que se me hizo muy fácil A mí ¿Sí? Ahorita ya no Ahorita ya está duro Y que puedes Y has regresado a México En alguna ocasión No Nunca Ya no Ya no he regresado ¿Cómo sientes tú Tu vida aquí en Estados Unidos? Bien ¿Sí? ¿Qué nos puedes? Ya se radica uno aquí Ya raíces uno Y ya se queda uno aquí Les mando un abrazo Y muchos besos A toda mi familia A todos ¿Qué le quieres decir? A todos Mis hermanos A Luis Vicente Miguel Amalia Paula A mi mamá A mis hijos Más en especial pues a mi madre Y a Jonathan Que lo quiero mucho A mi hijo Y en otra información La Casa de la Cultura Municipal Llevó a cabo un festival más De cierre de cursos semestrales En el Teatro de la Ciudad Con una favorable respuesta De la gente Donde se pudieron apreciar Las muestras De sus diferentes talleres Con una favorable respuesta Del público amante A las bellas artes Se llevó a cabo Un festival más De fin de curso Realizado en el Teatro De la Ciudad Por parte de la Casa De la Cultura Municipal Donde se pudieron apreciar Las actuaciones Por parte de los talleres De danza Ballet Música Tap Entre otros Música Asimismo La Casa de la Cultura Invita a la ciudadanía en general A que formen parte De sus talleres Mediante el curso de verano El cual tendrá su comienzo El día 4 de julio Y su costo será De 300 pesos Aproximadamente Con información De Sabdiel Vega Reportero 3033.tv Termina el periodo escolar De educación Media, superior Y básica Se terminan las clases Y empiezan las vacaciones En Ensenada, Baja California En preescolar Primarias, secundarias Y bachilleratos El inicio de aprendizaje Desde el preescolar Donde maestros y padres Juegan un papel Muy importante En ser los iniciadores De la formación De nuevos ciudadanos Que se integran A través de las aulas Y su aprendizaje Para una mejor sociedad Responsables y conscientes De tener la mejor educación Como formar A futuros profesionistas Vaya un reconocimiento A padres y maestros De los planteles educativos En Ensenada En Baja California Y a toda la República Mexicana Felices vacaciones En información nacional La PGR Y Policía Federal Sufrieron un ataque Con bombas granada Afuera de sus instalaciones Días atrás La sede de la PGR Ubicada en la carretera Monterrey-Laredo En Escobedo Fue blanco De un atentado Donde tres granadas Fueron lanzadas Cerca del estacionamiento De funcionarios federales Donde dos de los artefactos Estallaron Dejando daños materiales Por la onda expansiva En las ventanas De la fachada Del edificio Y daños En los cristales De automóviles Según el vocero federal Dos camionetas Color oscuro Se detuvieron Frente al portón De acceso Varios sujetos armados Se bajaron Y lanzaron granadas Sin embargo Agentes federales Ubicados en la azotea De la sede Abrieron fuego Contra los agresores Y los maleantes Repelieron el ataque En ese momento Se suscitó Otro ataque similar En las estaciones De la federal de caminos Donde arrojaron Una granada de fermentación Elementos De la agencia estatal De investigaciones Del ejército mexicano Y la misma policía federal Llegaron al lugar Para reforzar Las medidas de seguridad Esta fue la información Del día de hoy Muchas gracias Por acompañarnos Una vez más En su noticiero 3033.tv Que tenga Un excelente Inicio de semana Se despide Su servidora Oxy Beli Ruiz Con una sonrisa Puedes lucir tierna Pícara Encantadora Seductora Con una bella sonrisa Puedes enamorar Tenemos la experiencia Tenemos la tecnología Podemos cambiar Tu sonrisa Consultorio dental Práctica Dedicada a la excelencia Neuro Puedes Enquisi Esta es una